AÍ VA AHORA Bueno, ahí vamos Eso eh ¡Odio! ¡Pare un minuto! ¡Vamos! ¿Qué? no haría nada ¡Vamos! ¡Qué? ¡Ooooy! ¡No! 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 ¡Ay, ya! ¡Está cero! Lo sacaría todo, pero como... Están los boquitos, no me puedo sacar nada. ¡Ay, ya! ¡No está cagando! ¡No está cagando! ¡No está cagando con el perro! Estoy aquí, enamoradito. ¡Está listo! ¡No está boquitos, no dirás! ¡Ah! ¡Ahí basta, burro!